De las 20 empresas participantes en la Feria de Innovación de la Cámara de Comercio de Cartagena, llamó la atención la de la asesora de imagen Mónica Cruz, quien tiene claro la importancia de estos eventos. Primero es ADN de nosotros empresarial el tema de la innovación. Quien no innova realmente no tiene ni idea las tendencias de la actualidad y lo que está pasando. Entonces, al estar nosotros en un negocio de moda y de belleza, es indispensable estar en la tendencia y saber qué es lo que hay en el momento. Bueno, ya llevamos más de 20 años en la ciudad. ¿Y los resultados? Nosotros estamos súper contentos. Y digo nosotros porque es una empresa familiar, somos mi esposo y yo. Y bueno, hemos crecido como todo, ¿no? Como matrimonio, como familia, como empresa. Y obviamente, pues, tenemos una proyección ya para que nuestros hijos se integren. Ennio Villarreal, gerente de la cadena de restaurantes Tatabluo, desde su óptica, mostró las bondades de su empresa, arraigada en Cartagena, en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, Tatabluo es una cadena de restaurantes de comida rápida, de concepto gigante, que busca satisfacer las necesidades de todas las personas que buscan un lugar donde puedan compartir con familia, amigos, con un espacio rápido, con un servicio rápido y cordial. Básicamente porque con la ayuda de la Cámara de Comercio iniciamos un proceso de innovación para la empresa, donde desarrollamos nuevos productos, donde desarrollamos nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, gracias al apoyo de la Cámara de Comercio pudimos participar y se han visto los resultados, gracias a Dios. Pero unido al exigente trabajo de Cómo hacerse Bello de Mónica Cruz y a las porciones gigantes de Tatabluo, también está Gela, un compendio de empresas donde la familia trabaja y produce, liderado por la mujer del cuero en Cartagena, Gaby Arenas. Gela es Grupo Empresarial Llamas Arenas, es la mamá Gaby Arenas y sus hijos. Entonces fuimos creciendo y en varias líneas de negocio y nos dimos cuenta que había que juntarse y formar un grupo empresarial. Entonces eso es Gela. Ah no, porque es que es muy importante innovar, es muy importante estos procesos que nos enseñan a través de la Cámara de Comercio, muy disciplinado, muchas reuniones. A veces uno, caramba, no quiere como invertir el tiempo, como que le parece que no. Y cuando uno ve resultados uno dice, guau, si es que esto es lo que yo necesito. En el caso nuestro, como una de las líneas de negocios nuestros, además de que yo soy diseñadora de artículos de cuero, tenemos una línea de negocios de restaurante, la innovación nuestra es un centro de producción.